El escritor chileno Pedro Lemebel durante la ceremonia oficial realizada en la Feria Internacional del Libro de Santiago recibió el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, instaurado por la Universidad de Talca para reconocer la obra de autores hispanos. Al recibir el galardón que por décimo tercer año consecutivo entrega a nuestra universidad, el escritor destacó que es el primer reconocimiento que obtiene en nuestro país, por lo que escritores y asistentes al evento destacaron la distinción del Lemebel. Sobre todo se está destacando un autor que es tan cercano, que lo conocemos tanto, que a veces nos olvidamos de su importancia. Y claro, un jurado internacional también sabe ver el panorama dentro de la letra hispánica y reconocer lo importante que es Pedro fuera de Chile, tanto como en Chile. Todos han expresado que realmente era un premio que en algún momento había que haberse lo dado a Pedro Lemebel. Así que me parece que desde el punto de vista ahora de la universidad y que organiza este premio, me parece que es un mérito, que es un hallazgo. El vicerector de Innovación y Transferencia Tecnológica de nuestra universidad destacó la convocatoria del evento, mencionando que esto es muy importante para el escritor debido a que eso testifica, paralelamente al premio recibido, el reconocimiento también del mundo de las letras. Estoy muy contento de que se le haya dado este premio a Pedro Lemebel y creo además que la cantidad de gente que vino a esta ceremonia de premiación da testimonio justamente del reconocimiento que no solamente le da la Universidad de Talca, sino que le da también el mundo de las letras en Chile. Y creo que eso es muy importante para un escritor. La esquina es mi corazón, Loco afán, De perlas y cicatrices, Tengo miedo torero, Sanjón de la aguada, Háblame de amores y Poco hombre son algunos de los libros que conforman la numerosa bibliografía del destacado escritor nacional.